¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy os traigo un gran regalo. Un regalo de esos que os puede sorprender y ayudar. Muchos que me seguís ya conocéis el regalo que os hice en su día del Padre Nuestro en la versión en arameo, la cual tiene poder sanador. Cantarla, recitar el Padre Nuestro, está comprobado que tiene poderes sanadores. Pero hoy os vengo a regalar algo que es muy poco conocido y es el Ave María recitado, cantado en arameo. Precisamente son varios científicos que han pedido a dos cantantes, pidieron a dos cantantes, que son los que vais a escuchar, que cantaran el Ave María en arameo para ver sus efectos sanadores. Estos científicos han podido constatar que todos aquellos que escucharon al menos durante 20 o 30 días, todos los días, el Ave María en arameo, tuvieron casos de sanación grandísimos. Incluso hablan de sanación de cáncer. Yo no sé exactamente lo que va a hacer en ti este Ave María cantado en arameo, pero lo que te pido es que lo escuches con fe, con fuerza, ponte auriculares y además para reforzar el poder sanador, te pido que mires todo el tiempo una vez que comience la canción a la pantalla. Porque voy a poner el símbolo de la Antakarana, porque la Antakarana es un símbolo poderosísimo que se utiliza en sanación. Solo con mirar el Antakarana ya vas a empezar a notar un poder, una energía especial. Por ello, mirar el Antakarana y escuchar el Ave María en arameo todos los días, estoy convencido que va a darte unos resultados positivos. Y me gustaría, por favor, que me cuentes qué ha ocurrido al escuchar el Ave María en arameo todos los días. albertolajas.com albertolajas.com Decirte que ya prácticamente se acaba el plazo. Hoy es viernes y el domingo se acaba el plazo para que puedas postular para la segunda promoción del curso online Conviértete en Mago. De todas maneras, mañana sábado a las 20 horas de España hay un directo en este canal donde hablaré de este curso. Participarán los 20 alumnos que han estado en este curso. También participarán o podrán preguntar los nuevos que ya se han apuntado. Y mañana me gustaría que también estudiara esto. Sin más, te dejo ya con el Ave María recitado, cantado en arameo. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.